Hola a todos y bienvenidos de World of Pokemon Nego En este episodio vamos a hacer el auto-humano Alpha Pero auto-humano, ahora cambiaré el equipo Voy a cambiar Vale, empezamos ya y... A ver... Está auto-humano mejora demasiado Con lo... Depende como... Depende como se use los movimientos Puede ser como te lleva la victoria Pero bueno, vamos a hacer el auto-humano Alpha Y se han añadido dos Pokémon más Que ya lo llevamos a ver Ehm... Voy a cambiar Electros Y bueno, empezamos con el auto-humano Alpha La vida es una batalla en la que no debes saber Cómo salen las cartas Que se le han dado De quejarse por lo que tiene el auto es más importante De dominarlo bien lo que uno posee Bueno, empecemos El que gane se lo llevará a todo El que pierdo al perderá todo Más de Pokémon la prueba Irrefutable de los que estamos vivos Bueno, no opino nada Sin comentarios Me gusta jugar a Pokémon y todo esto Nada más Ehm... Primero Sharpido Por eso ha cambiado He hecho un ensayo de todos los automandos Vale, empezamos con Sharpido Nivel 71 Vamos a cambiar Vamos a hacer un volte cruel Buena cascada Madre mía Empezamos bien Oh, 107 PS Que bien Bien, bien, bien Toma 5 Quedan 5 Bueno, la piel tosca nos ha herido Pero bueno Quedan 5 Pokémon A ver cuál es el próximo Crocodile Sin ningún problema Nos dejará Electros Ahora veréis por qué Crocodile, te toca Crocodile Claro Crocodile no tendrá que salir Pero saldrá porque En el ensayo me ha ido perfecto Sacarlo Intimidación Ya que no tiene autoestima No tiene autoestima Porque es peor que tenga autoestima Que no intimidación Tú haz el terremoto Que no me vas a hacer nada Aza Bueno, 112 PS No nos hemos quedado igual Un poquito más de diferencia Ha habido Sobre todo Con Crocodile El suyo Vale, quedan 4 Pokémon Y A ver cuál saca Cuál va a usar Vale Bishar Lo dejo Terremoto Vale, vamos a ver si Hemos acabado con él Bien Quedan 3 Pokémon Qué rápido estamos yendo Solo a 3 minutos Scrafty Es el siguiente Sacar a Jun Y doy con este Pokémon Porque tiene este estarazo Así que os puede hacer Bastante daño Si lleváis a unos Pokémon Como voladores Si no os matáis un toque Si os tenéis al 80 Perfecto Yo los tengo a este nivel Porque Es como Me es más fácil Me es más fácil y todo A ver Uy Instalado Pero falla el ataque Vamos a hacer un lanzallamas Buah, ha estado todo Vale, ha estado todo Un lanzallamas Vale, ahora sí que demolición Ahora sí que sí Antes se va tomando Y me costaba Pero ahora sí que no Ahora sí que me estamos ganando Bastante A ver Siguiente Liepard Es el único que puedo Utilizar Demolición Un millón Así que Sorpresa Igual que Morimoto Los toco igual Procedimiento Vale, demolición Golpe aéreo Menos mal que aún no he echado tracción Porque si no ya sería letal Demolición Venga, a ver si ganamos Venga, va Sí, 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 sí Toma Y quedan uno Es Drapion 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 solo es débil Contra la tierra Pero con Crocodile O con Con el que tengáis Día Bueno, no importa Como sea el combate No hay que llegar Supervencido Terremoto Wow Perfecto Pues acabado Y a ver 79 Seguro 79 Ah no Tomando la C En toda lucha Hay un ganador Y un perdedor Tal es como la otra Un buen competente Unicamente por la próxima Bien Hay menos formas de ganar Pero también hay buenas formas De perder La amenaza de seductor Es de esta Descaautonomía Es que no se puede Existen Guita Facilmente Cuál es cuál De alguna manera Es como Cuando se lanza Una moneda en el aire Tiene su cura de cruz Pero no No se termina de decir Por ninguna de las dos Como si nunca Dejado de decir Bueno En el próximo episodio Vamos a hacer Cateleña Y nos vemos en el próximo episodio Hasta otra Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio